Hola a todos y bienvenidos a esta quinta lección de este curso teórico práctico de resonancia magnética donde estamos aprendiendo resonancia magnética desde la práctica en momentos y en situaciones que nos encontramos día a día en nuestro puesto de trabajo y hoy vamos a hacer una lección práctica sobre el manejo de las antenas dentro de la sala y antes de hacer el estudio totalmente práctico de hecho al final del vídeo os voy a poner un caso práctico que me ha ocurrido justo la semana pasada y que lo hemos solucionado antes de empezar el estudio con lo cual nos ha salido bien todo el estudio porque nos hemos hemos sido capaces de anticiparnos a las dificultades técnicas que íbamos a tener precisamente porque habíamos colocado la antena de otra forma distinta y como ya sabéis este vídeo y este vídeo perdón este curso y estoy muy torpe este curso lo podéis seguir aquí vale en la página web del canal y ahí lo tenéis todo estructurados podéis bajar las diapos si queréis para tomar apuntes lo que queráis y siempre recordamos nos lo grabamos a fuego la imagen es un equilibrio entre señal y resolución y en el próximo vídeo en el vídeo número 6 voy a romperos muchos mitos que tenéis de cómo conseguir señal los ns a los promedios los nex tal os voy a romper muchos mitos y muchos parámetros que estáis siguiendo para que creéis que os salen bien porque toqueteáis los parámetros tal os voy a bueno no os adelanto más en el próximo vídeo lo vamos a ver bueno las antenas todos nos han explicado que son bobinas que colocamos en el paciente para obtener señal bien correcto pero no vale para un técnico en resonancia magnética esto no es suficiente vamos a explicar exactamente qué es una antena a nivel práctico para un técnico que está sentado en una máquina mirar la antena me proporciona la capacidad de oír un determinado número de protones que están en mi box os voy a poner aquí un ejemplo y como siempre activo el lapicerito mirar vamos a imaginarnos que yo tengo un box de estas características y que aquí hay exactamente caben un millón de protones bien si yo tengo una antena una oreja para escuchar esos protones de cuatro canales tengo una capacidad de oír protones en este caso 10 pero qué ocurre si tengo una antena en este caso de 32 canales es la misma anatomía el mismo imán todo igual pero mi antena cambia ahora tengo una capacidad de escuchar a 100 protones yo tengo un aumento de señal de casi casi no del 100% vale entonces esto lo tenemos que tener muy claro porque en el próximo vídeo os voy a contar ya os digo algunas cosillas voy a dar algunas sorpresas voy a romper los esquemas bien entonces por cierto si no estás suscrito suscríbete para enterarte de cuando va a venir el siguiente vídeo bueno continuamos entonces mi antena es lo que me da a mí la capacidad de escuchar a los protones todo claro pero no es tan fácil bien aquí tengo un paciente y tengo estoy haciendo un abdomen y tengo colocadas mis antenas vale estas antenas están a una determinada posición vale que ocurre cuando aquí vino el técnico aplicaciones y dejó este este paciente perdón este este protocolo lo dejó para un paciente que en ese momento estaba en la máquina vale no todos los pacientes son iguales como todos sabemos entonces nosotros tenemos que adaptarnos al paciente que tengamos entonces si imaginaros que este este protocolo está hecho para un paciente de 80 kilos pues si de repente viene un paciente más obeso pues no puedo pretender hacerle el mismo protocolo porque porque me va a salir mal porque porque al separar las antenas tengo una pérdida de señal entonces puedo decir la antena me da la capacidad de escuchar pero dependiendo de cómo esté colocada la antena tengo más capacidad o menos capacidad al separar los elementos vale hay en la zona central empieza a aparecer pues menos intensidad de señal es normal es pura física vale bien cuál es mi truco para saber si mi mi protocolo está adaptado a mi paciente que tengo o no pues mirad lo veis muy claro imaginaros que este es el protocolo base que me dejó el técnico aplicaciones como el paciente más grande fijaros que tengo el filo vio pequeño entonces qué ocurre que lo tengo que ampliar al ampliarlo esa es mi señal de que esto no está bien porque porque si lo tengo que ampliar automáticamente el técnico aplicaciones dejó otro protocolo para un filo vio más pequeñito si yo lo tengo que ampliar señores señores estoy teniendo una pérdida de señal tengo una pérdida de señal vale vamos a la práctica como compenso esa pérdida de señal que me acaba de ocurrir pues tengo dependiendo un poco la casa comercial bueno pues mira si estoy trabajando en una philips simplemente y siempre tengo que aumentar mi tamaño de pixel cuánto aumento el tamaño de pixel pues depende si lo tengo que ampliar muy poquito pondré 0.05 de aumento es decir si estoy en 0.55 lo pondré en 0.6 si estoy en 0.6 lo pondré en 0.65 bien si lo tengo que ampliar mucho pues obviamente tendré que subir puntos en números enteros vale vale como lo hago en general y en siemens pues esto como ya vimos en el vídeo en esto ya lo hemos visto en este curso cuando tú en siemens y en general amplías tu filo vio también amplías tu pixel con lo cual en teoría tendría que estar compensado cuál es el problema el problema reside cuando el filo vio lo tenéis que ampliar mucho es decir al ampliar el filo vio tanto perdéis ganáis demasiada señal y perdéis resolución entonces tendréis que estar jugueteando un poco pues con como ya hemos visto en la fase tan o en la resolución en fase bueno en siemens en resolución en fase y en general con la dirección de fase tendréis que ir jugueteando para saber cuál es vuestro al final cuánto tenéis que subir esto como como os dije anteriormente en el curso esto al principio cuesta un poco pero en cuanto lo empecéis a usar en el día a día esto lo empezáis a hacer de memoria vale es como el que trabaja en una discoteca y no se sabe cuánto valen los 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 diferentes alcoholes que hay no en los diferentes licores que hay pero cuando lleva trabajando una semana se lo sabe de memoria pues esto es igual probando y ya veréis como poco a poco lo vais haciendo de forma natural de forma automática bueno entonces dependiendo el resultado que yo tenga obtenga tendré que modificar en mayor o menor medida por ejemplo mirar aquí tengo muy poca resolución con lo cual tendría que bajar el tamaño del pixel tendría que hacer el pixel más pequeño para conseguir una imagen de mucha calidad vamos de mejor resolución pero si yo tengo ruido al revés tengo que hacer justo lo contrario hacer el pixel un poquito más grande dependiendo vale entonces esto ya sé que al principio puede parecer difícil no lo es de verdad que yo he estado 26 años de técnico como vosotros en una máquina sentado eh o garantizo que esto se hace porque yo lo he hecho y yo no soy aquí el más listo del mundo entonces aparte de todo esto cuando yo hago un protocolo esto es un consejo que yo usaba mucho yo hacía un protocolo bueno hacía lanzaba un protocolo si en la primera secuencia empiezo a tener ruido obtengo una falta de resolución yo la siguiente secuencia lo solucionaba explico no no lanzaba todo el protocolo con ruido o todo el protocolo sin sin resolución entonces yo mandaba a lo mejor una con un poquito de ruido si tenía que repetir por repetía pero repetía la primera no todo el protocolo vale y aparte de eso claro tú puedes tener un protocolo y de repente te sale el ruido puede ser por múltiples por la colocación del paciente por la colocación de las antenas como hemos visto la separación pero ahora también puede ser por la colocación de la antena que esto nos lo va a explicar ahora juan un técnico del hospital puerta del mar de de cádiz que que la verdad que ahora nos va a explicar el otra otro otra cosita más sobre los otra vuelta de tuerca como se dice aquí en españa sobre el tema de las antenas os dejo con juan que lo ya veréis una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en el centro tenemos más homogeneidad tal como vamos saliendo a la periferia tenemos menos homogeneidad en antenas por ejemplo tan específica como la de hombro el hecho de irnos para afuera para periferia perdemos un poquito de homogeneidad y eso implica una pérdida de señal por eso hay antenas que tienen un posicionador y el hecho de sacarlos hacia afuera tenemos una pérdida de señal por eso necesitamos que la antena esté en la posición correcta bueno solamente comentaros ya aquí arriba aquí arriba os dejo un enlace porque juan ha escrito un libro de protocolos de tag impresionante diréis ya pero ha hecho esto de reso sí pero también nos movemos de máquina no solamente trabajamos en reso no bueno este este libro realmente os lo recomiendo y está un precio está un precio tirado vale aquí arriba os dejo el enlace bueno volvemos al tiempo mirar caso práctico mirar la esta semana pasada he estado en un hospital y hicimos un protocolo el primer paciente que vino por la tarde era un protocolo de muslos lo que hicimos fue directamente usar esta antena vale y esta antena va colocada sobre el paciente entonces hicimos nuestro protocolo vale aquí os dejo un ejemplo esto no obviamente no lo hicimos pero bueno hicimos un protocolo vale de de muslos vale pero que ocurrió el siguiente paciente también era un protocolo de muslos y lo acabamos de realizar pero 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 ahora en este caso era un niño y el niño no soportaba el peso de la antena entonces que ocurrió bueno que le tuvimos que poner un soporte no es este soporte porque este soporte es de de radioterapia pero bueno como no encontró el soporte pues os lo pongo aquí bueno el caso es que pusimos un soporte para que el peso de la antena no cayera sobre el niño con lo cual eso me producía una pérdida de señal porque tenía más separadas las antenas bien pues como lo solucionamos es decir las circunstancias de mi resonancia eran distintas el protocolo era un muslo exactamente igual que el paciente anterior usábamos usábamos la misma antena igual que en la paciente anterior pero estaban más separadas y el disc el protocolo estaba diseñado para tener las antenas pegadas pues como lo solucionamos pues lo solucionamos directamente y antes de empezar el estudio subiéndole 0 0 0 5 es decir imaginaros que teníamos este esto está este pixel pues pusimos directamente desde el principio 0 90 aquí pusimos 0 90 y aquí 1.20 y con eso salió el estudio desde el primer momento no hubo que repetir no hubo que hacer nada tenéis que contar que al final vosotros sois los que mejor conocéis vuestra máquina porque trabajáis con ella entonces vosotros al final sabéis donde vuestra máquina como dice mi compañero javi donde vuestra máquina petardea donde falla pues vosotros al final sois los mejores conocedores de vuestra antena y de perdón de vuestra máquina de vuestras antenas y de vuestros protocolos bueno pues nada os espero que os haya gustado este vídeo y os espero en el próximo que va a ser también muy interesante que voy a romper un montonazo de esquemas a mi amigo vamos a ver